En Compartiendo la Visión presentamos Conversando con tu Abogado. Erwin Díaz Solís estará respondiendo todas tus inquietudes sobre temas migratorios. Y ya con ustedes, Conversando con tu Abogado. ¿Cómo están amigos? Yo soy el abogado Erwin Díaz Solís, transmitiendo desde la ciudad de Miami, Florida. Pero atendemos casos a nivel nacional, así que no importa donde tú estés, te podemos asistir en nuestras oficinas. Estamos aquí en tu segmento favorito, Conversando con tu Abogado, en el programa Compartiendo la Visión con Elaine. Muchas gracias por su compañía, como siempre. Hoy vamos a hablar de una cosa sumamente importante. Muchos de ustedes me han dicho, doctor, ¿por qué no nos cuenta cómo es un asilo afirmativo? ¿Cómo es esa entrevista? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué pasa antes? ¿Qué pasa después? Así que vamos a conversar un poco sobre cómo es ese proceso del asilo afirmativo. Asilo afirmativo son aquellas personas que ingresan a los Estados Unidos, normalmente de forma legal, y aplican de forma afirmativa ante una de las oficinas de asilo. Acabamos de tener una entrevista hace poco y lo que hicimos es que nos encontramos con nuestro cliente y con su traductora. Es obligatorio que lleves un traductor o una traductora ese día contigo. Una vez que chequeamos, entramos, hay un chequeo muy similar al del aeropuerto. Hay una máquina de rayos X. Vas a pasar por el detector de metales y luego llegas a un counter donde te vas a registrar. Ahí vas a dar tu identificación. Yo como tu abogado también doy mi identificación y también da su identificación la traductora. Ahora, algo que cambió con COVID es que nos permiten también la representación remota. Así que si estás en cualquier estado, en cualquier oficina de asilo, si necesitas que te representemos en esa entrevista de asilo, lo podemos hacer, ya sea por video o por teléfono. Estamos permitidos representarte también como abogados. Nos sentamos, estábamos esperando y salió la oficial. La oficial nos saludó, entramos con mi cliente, la familia quedó fuera y comienza la entrevista. La primera parte es que la persona tiene que jurar, decir que va a decir toda la verdad. El oficial llama por teléfono un monitor. Hay una persona que va a monitorear a tu traductor para estar seguro de que la traducción es verdadera, correcta y no te está ayudando, no te está asistiendo tu traductor y que solamente está ahí para hacer traducciones. Te van a hacer preguntas como, por ejemplo, ¿por qué estás solicitando asilo? ¿Por qué saliste de tu país? ¿Qué crees tú que te ocurriría el día de hoy si tú tienes que regresar a tu país? Etcétera, etcétera. ¿Por qué no te puedes relocalizar a otra parte en tu país? Así que es sumamente necesario que te prepares bien para esta entrevista. Es necesario que leas no solamente tu declaración, sino tus documentos en soporte. El oficial te puede hacer preguntas sobre tu declaración y sobre el documento en soporte. Al final te van a hacer lo que se llaman las preguntas generales sobre si eres admisible o no a los Estados Unidos. Si alguna vez has cometido algún crimen, los países que has visitado, el motivo de visita a esos países, si has recibido entrenamiento de armamento, etcétera, etcétera. Una vez que concluyen contigo, si tienes familia, el oficial va a salir afuera a la sala de espera y va a traer a tus familiares a preguntarles también estas preguntas sobre si eres admisible o no eres admisible a los Estados Unidos. Le van a preguntar preguntas muy similares a las tuyas, no sobre la historia, sobre tu declaración, sino sobre la admisibilidad. Nuevamente, si han tenido arrestos, si han viajado a otros países, cuánto tiempo estuvieron en esos países, qué hicieron en esos países, cuál fue el motivo de los viajes a esos países, si has sido arrestado, si has tenido problemas con la ley, si en algún momento has financiado el terrorismo. Así que tienes que escuchar muy bien estas preguntas, prestar mucha atención. Una vez que concluye el proceso, si hubo cambios o correcciones, el oficial te va a hacer firmar y te va a entregar un papel y te va a indicar o tienes que regresar en 15 días en persona a recoger la decisión de tu asilo o te la vamos a mandar por correo. Si es por correo, podría demorar a veces semanas o meses que recibas esta respuesta. Gracias nuevamente, amigos y amigas, por acompañarnos todas las semanas en Conversando con tu Abogado y nos vemos pronto. No te pierdas nuestro próximo programa y si necesitas nuevamente ayuda legal, contáctanos, llámanos, escríbenos si tienes preguntas que siempre estamos disponibles para ayudarte. Nos vemos.